Si ves una flor marchitada en el suelo Es mi corazón que se muere de seno Y aquel gorrión que suspira en el árbol Es mi alma que llora si no le haces caso Si ves por el viento una blanca paloma No es el viento soy yo que te vengo a decir Lo que yo te quiero Y esa triste guitarra que suena y suena Sola en la noche Es mi voz que te grita no me abandones No me abandones Y esa triste guitarra que llora y llora Mientras tú duermes Es mi alma que quiere volver a verte Volver a verte Si un día la lluvia acaricia tu cuerpo No es agua mi amor son tan solo mil besos Y aquel gorrión que suspira en el árbol Es mi alma que llora si no le haces caso Si la pesca brisa un día moja tu pelo En la brisa soy yo que quisiera vivir en tu pensamiento Y esa triste guitarra que suena y suena Sola en la noche Es mi voz que te grita no me abandones No me abandones No me abandones Y esa triste guitarra que llora y llora Mientras tú duermes Es mi alma que quiere Volver a verte Volver a verte